hola hola cómo están espero que el día de hoy se encuentren maravillosamente bien y bueno en el vídeo de hoy voy a estar haciéndoles un recorrido espectacular divino hermosísimo por un santuario mariano si miren al fondo por ejemplo esa iglesia uy no 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 les cuento que esto que ha ubicado en el municipio de Miranda Santander es el pueblito más lindo de García Rovira si eso ya está completamente decretado porque es que su iglesia es hermosísima tiene unas plantas muy hermosas el parque es muy natural muy fresquito entonces bueno voy a empezar dándoles un pequeño recorrido por el parque y ya ahorita vamos a ingresar al santuario dentro de este santuario hay un nacimiento de agua sí y allí viene cada año miles y miles y miles de feligreses vienen allí a hacer sus oraciones vienen a llevar su agüita porque es que el pozo nace desde ahí ya ustedes más adelante lo van a ver de verdad es un lugar muy especial muy mágico y bueno miren esto está rodeado de hermosa naturaleza hermosas palmas árboles uff este árbol que está ahí tiene unas flores tan hermosas pero lástima que en esta oportunidad no estuviera floreado para que ustedes lo hubieran podido observar muy bien pero miren así como todo parque muy natural con sus pinitos sus árboles muy agradable para uno pasar un buen rato y miren al fondo esa iglesia tan preciosa hermosísima de verdad y esto le tienen luces le tienen luces por fuera así que de noche todo esto es un espectáculo bueno ahora sí voy a comenzar dándoles el tour aquí el tour donde está el nacimiento de la agüita de la agüita bendita y bueno miren yo quiero que ustedes miren esta bugambilla ay dios mío yo cuando vi esto uy no que maravilla miren el tamaño de sus hojas de sus flores no eso es una variedad diferente porque yo nunca había visto una así con esas hojas tan grandototas ay no la verdad sí me sorprendí un montón y es que miren 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 ese vicio que tiene no es un espectáculo de flor miren eso maravillosa uff no divina bueno y continuamos en esta parte pues les cuento que aquí la mayoría de plantas que tienen son así como de follaje pero miren allá al fondo una amarilla es ay no yo no había visto ese color y me provocaba buscar a alguien y que me regalaran una papita pero no sé por ahí no había nadie y bueno miren ahí es donde les cuento que está el pozo ese es el pozo del agua de bendita es un nacimiento que hay ahí entonces eso es una maravilla como les digo todos los días van muchísimas personas allí a llevar su agüita bendita a hacer sus oraciones miren que allí en las piedritas tienen esto bastantes coronas de cristo y miren allá está la imagencita de la virgen y esto de verdad es un lugar muy muy hermoso demasiado turístico y miren aquí en estas llavecitas es donde recogemos el agüita esa agüita viene del pozo que les mostré anteriormente entonces de verdad todo esto es una maravilla si ustedes algún día tienen la oportunidad si viven aquí en Colombia de venir a Santander a García Rovira no olviden pasar por San José de Miranda por su santuario es lo más hermoso que tiene García Rovira la verdad y bueno miren todo esto es tan natural el diseño que le han hecho a este jardín porque este jardín es nuevo si les cuento que esto es nuevo esto lo han venido remodelando constantemente miren que todo es así con piedritas todo que sea muy muy natural todo lo natural posible las coronas de cristo miren estas plantas de interior plantas de follaje muy muy hermosas y pues les cuento que este es un clima abrigadito es bastante abrigadito en comparación al lugar donde yo vivo que es frísimo puro páramo y en cambio ahí ya es un clima muy muy distinto muy agradable pero también cuando dice hacer sol uy no y uno todo para mero se le queman esos cachetes queda como una manzana esos cachetes y bueno miren ahí la imagencita de la virgen ahí en ese lugar la gente pone sus velitas hace sus oraciones pide lo que desea pedir y bueno vean por aquí de nuevo esta bugambilla preciosísima uff no es lo mejor que puede existir no y es que no había nadie para yo preguntarle de dónde la consiguieron si la compraron en el vivero y pues les cuento que el vivero queda ahí cerquita queda ahí cerquita de ese municipio pero pues a mí me queda lejos lejos para ir pero bueno ese día tampoco tuve la oportunidad de ir y miren como les digo son plantas más que todo de que de follaje tienen durantas palmas miren esa palma tan impresionante de esa tengo ganas de conseguirme una para tener en mi jardín y miren se me ha caído una florecita de la bugambilla miren más durantas para hacer las cercas vivas ay esa también tengo ganas de comprar para hacer unos adornos en mi jardín que necesito miren hay ahí estos cienticos para uno sentarse a descansar a pasar un tiempo en paz en armonía miren tienen horquillas al fondo tienen materas de barro en forma de personas de personajes de huendes mejor dicho esto es hermoso miren esta florecita una flor que no había visto la verdad yo siempre que salgo a algún lugar siempre voy viendo como más flores miren esta bugambilla ay no y es que tienen de muchos colores y miren el tamaño de sus hojas esa bugambilla no es normal ese trinitario no 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 porque yo nunca había visto esto y miren como les digo esto está en renovación esto están hasta ahora siendo como el jardincito pero la verdad lo veo muy bien hace rato que no íbamos hasta allá pero miren esa maravilla miren qué lugar tan fresco tan agradable por aquí tienen bastantes orquídeas y yo con la expectativa de qué color serán pero no lástima que no había por ahí nada y bueno miren todo es como dándole un toque a la antigüita porque miren las piedras miren todo les hace falta todavía bastante trabajo porque miren esas macetas tan lindas y no tienen ahí plantas bonitas entonces sí les hace bastante trabajo hace falta bastante trabajito pero donde van van muy bien y las plantas pegan de maravilla sí y además el agua el agua bendita pues ya las mantiene muchísimo más hermosas la virgencita ahí también todo todo es muy muy agradable a la vista uy la verdad sí a mí me encantó estar en este sitio miren por aquí tienen bugambillas en matera uy esas flores y miren yo haciendo desastres ya me quité dos ya me quité dos pero no me las voy a llevar las voy a dejar ahí ahí como el que no como el que yo no sé quién fue ellas solas se cayeron miren esa matera ay no yo no sé dónde la traerían pero miren esa maravilla tienen por aquí más bugambillas trintarios color naranja uy no yo no había visto el color naranja y miren esa preciosidad es un color hermoso que destaca bastante porque no es tan común de encontrarlo por aquí tienen más materitas miren plantas de follaje como les digo por aquí esto más coronas de espinas miren muy saludables llenitas llenitas de flores ese clima es ideal para ellas yo no entiendo cómo en mi jardín yo he podido tenerlas con este frío con esta lluvia eso de verdad es todo un milagro que yo pueda tener esta planta porque esta planta necesito es un clima cálido cálido y el mío es completamente frío como les digo es puro páramo miren tienen novios está ahora ahí creciendo bugambilla variegada miren esa hermosura sus hojitas tan bellas y sus florecitas también ellas están ahí empezando a crecer pero dan un toque muy especial a la vista un toque muy natural ay miren esta begonia uy no es que si hubiera estado alguien de los que cuidan ahí los que hacen mantenimiento a las plantas y al pocito y todo eso están pendientes si me hubiera traído unas cuantas les cuento pero no no eso si era imposible de hacerlo y tampoco me los iba a quitar yo sé que sí tenían la tentación pero no 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 se me hubieran muerto de seguro uy miren esta alocasia alocasia creo que se llama ay no miren esas hojas divinas yo no sé mucho de plantas de interior pero miren miren como está de saludables bien cuidadas materas recicladas hechas con llantas más novios miren la cuna de moisés miren ese vicio uff ale miren sus flores ay definitivamente el lugar le sentó muy bien un lugarcito a la sombra que no reciben sol directo entonces eso las mantiene hermosas miren desde esta parte la vista ya es cuando uno va entrando va entrando a este mágico lugar precioso de verdad espero que valoren muchísimo esta vista tan preciosa bueno y aquí vamos a finalizar el video esto haciéndoles el recorrido final por el parque miren como les digo estos árboles se llenan de flores estos árboles tienen muchísimos pero muchísimos años les cuento sí y miren este tan hermoso de ese yo quiero tener pero no he podido conseguir en ningún lado entonces miren todo este espacio natural como les digo son árboles de muchísimos años y eso se nota en su tronco se nota en la lama la lama que tienen ya ya en su tronco que son bastante gruesos su tallo no es una maravilla todo esto tan natural todo tan conservado y precioso que está bueno y así me despido de este hermosísimo video de verdad espero que lo hubieran disfrutado un montón me despido con esta vista de mi vereda del paramito miren esta hermosura entre nubes entre frío entre lluvia pero es una hermosura vivir aquí entonces nos estaremos viendo en un próximo video chao chao chau 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 chau